El cientos no da problemilla de vez en cuando, eh, con los bordillos Me cogí un cabrio el otro día, chaval, en un vídeo que subí Venga, va, va, va A ver, Iván, por favor, aparta de mi camino Aparta, y me aparta a topazos, ¿sabes? Vale, gracias, gracias, gracias Me quedo yo aquí, bloqueado, tío Perfecto que me he metido, macho ¿Qué es esto, compañero? Joder Perfecto al túnel ¡Dios! ¡Croquetilla! ¡Venga, croquetilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy por la pared! Me va a coger el puto Abel, me cago en todo A ver el... ¡Uff! ¡Que se me va! El Abel, si el Abel se ha quedado más atascado que una viva Ah, pues entonces serías tú, el que vaya segundo, yo que sé Venga, 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 madre mía, esta vez Que me he metido a los túneles de una manera... Que puto locura, tío, de carrera esta, chaval A ver, venga, compañero Míralo, míralo Venga, buenas noches Te hubiese pillado yo un tractor y hubiese llegado antes ¡Madre mía! Lo que pasa es que es larguica, eh, creo O sea, espero que no sea todo aquí en los túneles Porque si no, madre mía ¡Mierda! Me he cogido a la pared Mierda, 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 mierda Que me coge Vamos Me saca mamazo No, es que está lexcimos, tío Ah, sí, no sé, yo es que como veo el punto en el borde del mapa No sé si puede estar lejos o cerca A ver Vamos Pero mía, yo es que voy medio que frenando Porque me da un poquito de miedo la cosa Yo no llego Qué guapa, te llevo la manera esta Vamos, compañero Y contra la pared Y que sí, venga Vale, ya está, ya ha salido fuera Tú eres alcantarillado Vamos Vamos Uff Vale, yo también he salido fuera Me cago en, ya me coges Ostia, compañero, que te veo No pasa nada, no pasa nada Joder, si es que te tengo atrás Y por qué aquí no hice cuatro, me cago en la puta ¿Qué le ha hecho estratégicamente para ganarte? Yo quiero mis cuatro ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué guarro! No me hagas la cerrada, eh No me hagas la cerrada Guarro sería si te hiciese esto No, no me hagas... ¿Qué? Pues llamadme guarro Sucio ¿Qué guarro el puto Iván, tío? No, estaba siendo limpio Pero me hice guarro, pues toma No, no, te he dicho No seas guarro Te he dicho, no seas guarro No te he dicho que lo hayas sido Te he dicho que no lo seas Y lo has sido Y lo has sido Ahora sí que te lo digo Eres un guarro Ostia, el entorno aquí, veremos Ostia, ostia, que se me va Ya he chocado Puto centorno, tío Que no... No pasa por aquí el centorno, tío A ver, Iván, por favor No pasa, no pasa el centorno Vete afuera Pero no me eches, hijoputa Que no pasa el puto centorno, tío Si pasa, déjame pasar, venga Pero no me... A ver, a ver, a ver Que jodidas, oiga Hijo de jodidas Vamos, lo cojo Que cabrón, pero si has pasado gracias a mi Que te he empujado Venga, chao Eso se llama karma Tío No pasa Todo el karma forever Eh, que la veo pasado también Sí, sí, sí Yo no paso ni de coña, tío He quedado todo solo, tío Paso, paso Pues tú espérate que me coge la velito Que cerdupilos, tío A ver, a ver, a ver Es que no puede ser, tío Se llama karma, tío, Iván Tú me haces la cerdada Luego te quedas último Vale, ahora hay que volver A ver, a ver, a ver, a ver Ahora aquí a no liarla mucho Eso gana a los dos, malditos, bastardo Sí, pero no será en esta carrera, ¿verdad? No Esta carrera ya está en trabajo yo y yo Tú, aquí ya No, no, aquí ya os voy a ganar Chocale, chocale, chocale A mí no, a mí no No, no, a mí déjame en paz Uff, chaval Sea Maldita sea Pero te lo has pasado ya, ¿o no? Que sí, que... Ah, vale, tío, no sé Tío, que tampoco es tan difícil No, pero se le ha pasado en un momento Ah, vale, vale, vale A mí no me subía al puto centro, no, tío Porque se coge siempre, se coge siempre por los exteriores, tío Esas rampas se cogen por los exteriores siempre Con cuidadito Ya, pero necesitaba un poco de velocidad Porque al final ya no me subía ni de coña ¡Eh! Qué hostia me he pegado, tío A ver, a ver, a ver, a ver Me cago en tú No llego, no llego, no llego ¡Joder, tío! Vale, venga, venga ¡Qué limón le tengo aquí! ¡Qué limón le tengo aquí! ¡Qué chulo! ¡Eh! Que quedan... Quedan sólo 12 puntos Vale, vale, vale Venga, va, va, va Estrellate, tío Otra vez me he estrellado, tío ¿Por qué me choco, tío? A ver, tigre Enhorabuena Míralo, viene la rampa No te quedes lavado Tío, ¿por qué eres tan guarro, tronco? De verdad Yo es que no lo entiendo, macho Es el mastito No lo entiendo, tío O sea, no lo puedo entender Es que el rival es muy guarro, ¿eh? Hay donde lo ves Que no, pero sí porque me habéis llamado guarro del fichillo Y digo, bueno, voy a guarro Pero si yo no te llamo guarro, ¿me inventes? Ah, excusa Y me tienes que coger y girarme el coche En vez de pasarme limpio y hacerlo bonito o algo Todo me parece bonito Uh, chaval, uh, chaval, estoy... estoy intratable Madre mía, míralo ¿Cuánto me queda? Uh, un punto ¡Atención! Aquí está la mitad Fruta No llegues, no llegues Falla, falla Creo que no llego Me he quedado en el agua ¡Vale, vale! ¡Lo he cogido! ¿Qué dices, tío? ¡Vamos! Madre mía, chaval No voy a llegar, chaval A ver entre vosotros dos ¿Cómo está la cosa? Yo no voy a llegar seguro No, sí, sí, es fácil, tío Pero... ¿Has llegado? A ver... Venga, hasta luego Vamos Ahí, destrozándose este va Que sepas que me has traicionado y esta te la guardo de por vida Que lo sepas Sí, sí, o sea, es que te... Vamos Siendo, vamos, que has fallado ahí Vamos, vamos, vamos Pero habéis visto la escena final, ¿no? Se repite de nuevo Yo no digo nada, pero se repite de nuevo Más traicionado Sí, sí, pero por completo O sea, esto no me lo esperaba de ti para nada Coge y me saca el coche, tío O sea, en vez de ir a la par ahí a ver luego quién pilla la rampa No, no, venga, le cruzamos el coche Ya, 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 ya Venga, que ya no te lo hago más, que ha sido de broma Ya, 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 claro, claro Ya verás, ya verás cuando te pillé Subtitulado por el Jnö